¡Wow! ¡Cuánta cosa! Escuchando a Taylor estaba pensando Uno, porque ya se ha mencionado en dos ocasiones El asunto del arca y la carreta y todo eso Como mencionó Alan, mencionó Taylor Y yo me pregunté hace tiempo ¿De dónde se le ocurrió la idea a David? De llevarlo en una carreta Lo que pasa es que los filiseos habían enviado el arca en una carreta En la ocasión que se la habían llevado y les fue como en feria Y la mandaron en una carreta Y Dios honró eso De hecho, lo mandaron jalado con una vaca recién parida Que dejó su becerro Y la vaca iba agonizando porque quería volver con su becerro Pero la mano de Dios o un ángel iba llevando a la vaca en el camino que tenía que ir Dios honró a los filiseos en lo que hicieron Porque los filiseos no tenían conocimiento de Dios Hicieron lo que mejor pudieron Pero luego David pues lo vio, digo, sabía de la historia Y simplemente la continuó Pero nosotros sí tenemos conocimiento de Dios Y a nosotros Dios no nos honra Si nosotros hacemos las cosas en base a la idea de alguien Que no tiene idea de quién es Dios ¿Me explico? Y ayer comenté que los discípulos cuando están con Jesús En esos 40 días cuando Él estuvo después de resucitado Antes de ascender De que ellos seguían viendo el reino de Dios A través de su criterio cultural A través de su entorno cultural Que era Dios va a traer una victoria militar a Israel Y quitar a los romanos Y es así entendían ellos el reino Y todos nosotros llegamos al reino de Dios Con nuestro propio trasfondo cultural Y luego queremos adaptar el reino de Dios A la manera en que nosotros vemos la vida ¿Sí? De modo que si para mí lo más importante es el negocio Encuentro la forma de sólo ver los versículos Los que tienen que ver con negocios No les ha sucedido ¿Sí? Y así por el estilo Yo me acuerdo Mis papás ambos ya están con el Señor Y fueron mis ovejas Y fue muy interesante la experiencia Y me acuerdo que mi madre Era una obsesiva del orden y la limpieza Entonces ella sólo encontraba versículos Que hablaban de lo ordenado en la vida ¿Sí me explico? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado Con nosotros mismos De oír a Dios y las maneras de Dios En vez de querer nosotros oírlo a nuestra manera ¿Sí? Y no meter al servicio al Señor Ideas o formas que realmente no nacen De parte del Señor ¿Sí? Porque no queremos que se nos muera ahí Uno de los ancianos de la iglesia Este Porque nosotros anduvimos de ocurrentes Bien Me permiten orar Antes de empezar Señor Queremos ver tu reino Aquí entre nosotros Caminar en él Verlo avanzar Y avanzar nosotros En tu reino Ayúdanos Ayúdanos Espíritu Santo Necesitamos tu revelación Necesitamos que amplíes nuestro entendimiento Necesitamos ver Señor Y te pedimos eso para el día de hoy Ayúdame a mí a compartir estas cosas Cosas que has puesto en mi corazón De una manera clara y concisa En el nombre de Jesús lo pido Amén Yo quisiera hacer de esta sesión Una especie de taller Porque somos pastores y líderes Los que estamos aquí Si tú no eres pastor y líder Estás aquí Porque Dios quiere que seas pastor Y o líder ¿Está bien? Entonces Hay varias cosas que quiero tocar La primera de ellas se encuentra En Hebreos capítulo 5 Verso 1 Dice Todo sacerdote Tomado de entre los hombres Dice Es constituido A favor De los hombres En lo que a Dios se refiere O sea que nuestra función Es a favor de Ayer Robert dijo algo que me Gusto mucho En una Cuando estaban aquí Las preguntas y respuestas De las cuales yo me escabullí ¿Verdad? Pero le preguntaron acerca De cuando los servidores Y etcétera Están renegando Y él dijo Si ellos ven que tú estás Trabajando a favor de ellos Porque quieres que ellos crezcan Porque estás buscando Que ellos avancen Los conflictos tienden a desaparecer ¿Sí? Nosotros como ministros Pastores Líderes Estamos puestos A favor De la gente Nuestro objetivo No es yo crecer En mi ministerio Es que esa persona Crezca en el Señor Y que esa persona De fruto En el Señor ¿Sí? Mi crecimiento No es que yo crezca Es que ellos Crezcan Y la verdad Es que nuestra esperanza Como pastores Y como padres Es que nuestros hijos Nos dejen en el polvo Que ellos vayan mucho más lejos Que nosotros ¿Sí? Ahorita yo ya no me llamo Enrique Bremer Ahora soy el papá De Enrique Bremer ¿Sí? Porque hay otro por ahí Y está muy bien Que padre Que ya nosotros Este Estemos viendo El fruto de Dios En las vidas De aquellos En los que nos hemos Invertido ¿Sí? Así lo hizo Jesús Dijo yo Yo no vine Para ser servido Yo no vine Para desarrollar Un ministerio Dijo yo Yo vine Para servir Y poner mi vida En rescate Por muchos Así que Pues yo veo Cómo los seres humanos Manejamos las cosas Y por ejemplo Nosotros hablamos De ser siervos De Dios Pero en nuestra mente Escribimos siervo Con letras inglesas Todas así Muy elegantes ¿Verdad? Pero no Somos la sirvienta De la casa de Dios ¿Hay problema con eso? No me lo dijeron Con mucho entusiasmo Pero no pasa nada La verdad es la verdad Somos la sirvienta En la casa de Dios ¿Y qué hacemos? Pues limpiamos Cuando el niño Tira la leche ¿Verdad? Y cocinamos la comida Y muchas cosas así Y eso En la mente nuestra Y uso la palabra Sirvienta Porque en nuestro contexto Eso es negativo Y no es algo A lo que aspiramos Pero Jesús dijo Yo vine para ser En el entendimiento mexicano Yo vine para ser La sirvienta Y no es Una deshonra Antes al contrario Dice Se humilló Tomando forma De siervo Por lo cual Dios Lo levantó Hasta lo sumo Pero lo increíble Es que Jesús Siendo el Rey de Reyes Y Señor de Señores El Hijo de Dios Resucitado Vive para hacer Intercesión Por nosotros Todavía Nos está Sirviendo Estando sentado En su trono En el cielo Tiene dos mil años Dedicado A interceder A nuestro favor Wow Por eso le digo Que tipazo Es Jesús ¿Verdad que sí? Es más Le deberíamos de dar Un muy buen aplauso Al Señor De señores Y Rey de Reyes Gloria a tu nombre Señor Ahora Entonces la idea Es que nosotros Los ministros En cualquier forma Que llevemos Un liderazgo Nosotros estamos Para ayudar A la gente A entrar En el Reino De Dios Hay una serie De Ayes De Jesús Hacia el final De Mateo Mateo 23 Donde Él dice Hay de ustedes Estos Y hay de ustedes Los otros Y hay uno Que me llamó la atención Y es muy negativo Pero quiero que veamos La inversa Él dijo así En Mateo 23 13 Dijo Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Que por cierto La palabra hipócrita Es griego Para actor Es simplemente Alguien que actúa Que presenta Una fachada De algo Que no es realmente Como él O ella es ¿Sí? Y cada vez que vean La palabra hipócrita No significa tú Que tienes No Estás actuando Y deja de hacerlo Dice Hay de ustedes Escribas y fariseos Hipócritas Porque cierran El reino De los cielos Delante de los hombres Pues ni entran ustedes Ni dejan entrar A los que están entrando O sea Estos líderes Se habían convertido En tapones En vez de ayudarle A la gente A entrar Ellos hacían Las cosas De manera Que nadie entraba Ni ellos Ni los demás Pero nuestra Función es ¿Cómo le ayudo Yo a fulano Mengano A Pepe Y a Doña Chenchita ¿Verdad? ¿Cómo les ayudo A ellos A entrar Al reino De Dios De eso se trata Nuestros dones De eso se trata Nuestra inteligencia Espiritual Y natural ¿Verdad? Y de eso se trata Nuestra actividad ¿Cómo les ayudo? Y yo quiero hablar De algunos elementos Que le ayudan A la gente A entrar En el reino De los cielos ¿Ok? Quiero empezar Con el primero Jesús dijo Esfuércense Por entrar Por la puerta Estrecha Y a veces Nosotros En nuestro Afán Por crecer O en nuestro afán Por muchas cosas Este Queremos Ensanchar La puerta Hacer la puerta De entrada Al reino Hacerla muy ancha ¿Verdad? Y cualquiera Ya viene la iglesia O ya hizo la oración O cosas por el estilo Pero El hecho De que alguien Repita la oración Pues ¿Cuántos De nosotros Tenemos gente Que ha venido Y ha hecho la oración 15 veces Y todavía No le cae el 20? Entonces Y a veces Nosotros Este No, no Con que vengas O no, no Con que digas Pero la entrada Al reino Es una puerta Angosta Es más Es tan angosta Que se requiere Un milagro Para entrar ¿Sí? Recuerda Cuando Jesús Habló De la Del ojo De la aguja Y ya sé Que hay muchas enseñanzas De que era una puertita En Jerusalén No, no Yo no soy tan complicado ¿Sí? ¿Qué se necesita Para que un camello Atraviese el ojo De una aguja? Un milagro Nadie se salva Más que con un milagro Necesita suceder Un milagro Entonces Lo primero Que yo estoy buscando Es que aquella gente A quien Dios Me da acceso Como esa señora Que se iba a suicidar En casa de Rodolfo ¿Verdad? Este ¿Cómo la llevo yo A que nazca De nuevo? A que suceda El milagro Del nuevo nacimiento En su vida ¿Sí? Y no es Diciéndole No, no Tú nomás ven a la iglesia Y no pasa nada Y No es así No hay forma De saltearnos Ese paso Sin el nuevo nacimiento Nadie está adentro Ahora Hay gente Que viene a la iglesia O que viene a un evento Y es Dios Que la está jalando Pero eso no significa Que ya nació de nuevo O que tiene un interés O un hambre Y eso es Dios Atrayendo a la persona Pero eso no significa Que ha nacido de nuevo Nuestra primera responsabilidad Como pastores Es buscar Que personas Nazcan de nuevo ¿Sí? Y buscar las evidencias De ese nuevo nacimiento Ahora Nuevamente Aquí estamos en México Vamos a hablar Como mexicanos ¿Verdad? A veces las primeras personas En acercarse al evangelio Son los La gente ¿Cómo se dice? Inadaptada Los que no caben muy bien Dentro de la sociedad ¿Sí? O sea Los bichos raros A veces son los primeros Que llegan al evangelio ¿Por qué? Porque no les importa Si hablan mal de ellos Porque ya están acostumbrados ¿Verdad? Así fue nuestra experiencia Y la de algunos amigos míos Y nuestra congregación empieza Y por cierto Tengo permiso Para contar esta historia No creo que estoy Ventaneando a nadie Nuestra congregación Empieza En un local Que estaba debajo De la casa De unas familias Y este Y la dueña ¿Verdad? Este Se acerca al evangelio Nos presta el espacio Y ahí empieza La Nuestra iglesia Pero ella era difícil ¿Sí? Siempre estaba peleada Con su familia Y con todo lo demás Que Siempre Era de esa gente Que de todo Se ofendía Pero sobre todo Pues enseguida Vivían sus papás Enfrente vivía Su cuñada Y su hermano Al lado vivían Los otros hermanos Y eran unos pleitos Y unos chismes Y unas cosas Y no le hallábamos La puerta ¿Sí me explico? ¿Usted tiene miembros Así en su iglesia? Porque en una iglesia Pues hay ovejas Hay chivas Hay mulas Hay alacranes Hay de todo ¿Verdad? ¿Sí? Como dijo María del Sol Acerca de su congregación Esto no es un rebaño Esto es un zoológico Pasan los años Nos salimos de ese salón Nos vamos a otro Y luego compramos Una propiedad Luego ampliamos El auditorio Y pasan muchos años Diecisiete Para ser preciso Y un día Llego yo El domingo En la mañana Estamos adorando Tengo al Señor Y el Señor Claramente me dice Párate Y predica el Evangelio En una cápsula De un par de minutos Tenchita Se va a convertir Así clarito Lo supe Y me paro Estaba la gloria De Dios En ese lugar Increíble Y comparto Así en forma Muy concisa Lo que es el Evangelio Y hago un llamado Y un montón De gente Pasa al frente Pero tenchita no Y el Señor me dice Vuelvelo a hacer Y vuelvo a hacer Lo mismo Y la veo Estaba sentada Acá en medio En una orilla Del pasillo Y la veo levantarse Y caminar hacia mí Ahogada en llanto Y me dice Necesito Nacer de nuevo Toda la semana siguiente Toda la gente De la congregación Me llamaba Y me decía ¿Qué le pasó A tenchita? ¿Sí? Se convirtió Diecisiete años Fiel Pero no había nacido De nuevo Y todo el mundo Supo Que ella había nacido De nuevo Por el cambio Tan extraordinario Tan inexplicable Que sucedió En su vida Ese día Lo vi suceder En mi hija mayor Mi hija mayor Creció en la iglesia Venció Este No sabía No sabía Malas palabras O sea Mis cuatro hijos Los juntan No me llegan A la rodilla En cuanto a maldad Yo viví muy mal Ellos eran santos 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 Me explico Y ella O sea Lo peor Que le llegó Lo peor Que ella llegó A hacer Antes de conocer A Cristo Es que La invitaron A un baile Se fue Ella A escondidas Fingiendo Que iba A estudiar Con su compañera De la escuela Y era Tanta la convicción Que no pudo Más que sentarse En la mesa Y ver a los demás Bailar Y volvió Toda condenada Y nos tuvo Que confesar Su gran pecado ¿Verdad? Yo Yo pulía el piso Bailando merengues Y cumbias Y todo lo habido Y por haber Siempre he dicho Que tengo alma De mulato ¿Me entiendes? Porque me encanta Yo crecí en el Caribe Entonces El asunto Es de que El día que mi hija Tuvo un encuentro Con Cristo Le cambió Totalmente La personalidad Nunca volvió A ser la misma persona Y es una chica De iglesia Que creció En el avivamiento Y todo Pero un nuevo nacimiento Como bien dijiste Roberto Es el milagro De milagros Punto Y yo creo En todos los demás milagros Gloria a Dios Pero ese No tiene paralelo Así que esa es Nuestra primera responsabilidad Así que Deja de agotarte Como pastor Tratando de disipular Cadáveres No se disipula A una persona Hasta que ha Nacido De nuevo Me explico Hasta que Ha venido A Cristo Como en Mateo 11 Verdad Que dice Vengan a mí Todos los que están Cansados y trabajados Y la persona Viene a Jesús Rinde su corazón A Jesús Verdad Y entonces empezamos Y entonces empezamos A disipularlo Pero yo he visto Muchos de nosotros Vivir agotados Y frustrados Porque queremos Producir los frutos De Dios En alguien que todavía No ha nacido De Dios ¿Ok? Y pues eso requiere Un poquito Un poquito De observación No creo que esto Es así Neurocirugía No es tan complicado O sea Rapidito le doy Tres evidencias Bíblicas Para alguien Que es un discípulo Y están todas En el evangelio De Juan La primera es Que ama la palabra Tiene un hambre Por la palabra Dice Si ustedes permanecen En mi palabra Verdad Serán verdaderamente Mis discípulos Entonces La primera Y es lo mismo Que le pasa a un bebé Un bebé nace No tiene que tomar Un curso De cómo amamantar Los bebés nacen No, no Buscando El pecho De su mamá En automático Una persona Nace de nuevo Y empieza a tener Un hambre Por las cosas De Dios Si eso no está ahí Algo no está bien Segunda cosa Jesús dijo En Juan 13 Si ustedes Tienen amor Los unos con los otros En esto Se verá que son Mis discípulos O sea Una necesidad De la familia De Dios Y eso es también Espontáneo Un bebé Necesita brazos Necesita mamá Papá Hermanos Verdad Necesita familia Porque si no Aunque esté bien alimentado Se va a morir Entonces Esta es otra evidencia De que alguien Ha renacido Y la tercera Es que Jesús dijo Este Que nosotros Daremos mucho fruto Demostrando así Que somos sus discípulos O sea Todo lo que está vivo Tiende a dar Algún tipo de fruto Tiende a reproducir Algo ¿Verdad? Entonces Cuando volteamos A ver una persona Y no hallamos Ninguna evidencia De ninguna De estas tres cosas Es muy probable Que todavía No nace de nuevo O si nació de nuevo Que esté Bajo una Enfermedad espiritual Como amargura O algo así Muy fuerte ¿Me explico? Entonces Necesitamos Estar conscientes De eso Y trabajar Con la gente Que si ha nacido De nuevo Y le voy a decir Y todos los pastores Aquí me lo van a confirmar Yo pago Por disipular A alguien Que si ha nacido De nuevo Es un deleite Pastorear A una persona Que si Ha rendido su vida A Jesús ¿Cierto o no? ¿Verdad? Y los demás Que se vayan A otra congregación Por el amor de Dios No se crea No se crea Pero yo si le digo A mi gente Le digo No me los traiga Aquí en conversos Y en demoniados Predíqueles el evangelio Sálvelos Échenles fuera A los demonios Luego tráigamelos A la congregación ¿Por qué quieren Que haga todo el trabajo Uno? Ok Siguiente cosa Déjenme le leo Algo que El Señor Me habló Acerca de la generación Que viene Y que Lo que ellos Están buscando Hay una generación De jóvenes Que quiere ver La substancia Del reino de Dios Y que está Programada Para rechazar Lo que carece De realidad O sea Ellos quieren ver El artículo genuino Autenticidad Es la palabra clave Para cualquier gente Joven O sea Ellos detectan Lo falso Detectan Lo fabricado Pero rápido Entonces Ellos quieren ver Algo auténtico Ellos no están exigiendo Toda la substancia Del reino de golpe Pero por lo menos Quieren ver un poco ¿Verdad? Y No quieren que les enseñemos Escúcheme bien Porque no quiero Que me malinterprete Pero ellos no quieren Que les enseñemos Sobre éxito Autoestima O noviazgo Quieren que les presentemos Evidencias De algo Que este mundo No ofrece Y claro Que tenemos que enseñar Cómo llevar a cabo Un noviazgo Y claro Que les tenemos Que enseñar ¿Verdad? Todas las demás cosas Que son de provecho Para sus vidas Pero ellos están buscando Lo que el mundo No les puede ofrecer No las respuestas cristianas De cómo lograr Lo que el mundo busca ¿Me explico? Y eso Este Ni siquiera Saben que existe El mundo no sabe Que existe Ellos tienen hambre Por ver pureza Como nunca han visto Ellos tienen un hambre De ver un gozo Que nunca Han experimentado Una de las cosas Que a nosotros Nos atrajo Así pero Impresionantemente A Wayne Myers Es el gozo Del hombre Es más Todos nos reímos Y decimos Es que no hay Nadie más feliz Él se divierte Solo ¿Me entiende? Él anda por la calle Está feliz Y está contento Y es algo del Señor Porque el reino De los cielos Es justicia Paz Y gozo Pero algunos De nosotros A veces Traemos unas caras De cartón Impresionantes ¿Verdad? Y no se puede fingir Gozo no se actúa ¿Sí? Te tienes que ir A la fuente En su presencia Hay plenitud De gozo Y tú te conectas Ahí Y se te empieza A notar ¿Me explico? Y la generación Que viene Quiere ver eso Y ellos quieren Ver una realidad Que rebasa Los cinco sentidos Porque Todas las generaciones De jóvenes Son espirituales Solo que no saben Qué hacer con ello Y necesitan saber Que eso Que no pueden explicar Y sin embargo Los jala Y ahí andan Tras de algún gurú Y ahí andan Tras de algún Alguien que enseña En YouTube Ellos necesitan Que alguien Les dé evidencias De esa realidad Que ellos saben Que existe Pero no saben Cómo es esto O sea Un cristianismo De moralidad No es suficiente Un cristianismo De modificación De comportamiento No es suficiente Un cristianismo De buenos matrimonios Tan importante Que eso es Tampoco es suficiente Ellos necesitan ver Lo que no cabe Dentro de las explicaciones De este mundo ¿Me está comprendiendo? Ok Ahora Esto Básicamente Se reduce En que ellos Quieren ver A Jesús ¿Sí? Y ahorita Está volviendo A despertar Un movimiento De Jesús Está esparciéndose Por las universidades Y yo sospecho Que estamos En el inicio De una nueva Oleada De revolución espiritual Y yo ya no estoy Joven Y ya no estoy Greñudo Pero yo no pienso Quedarme afuera De eso ¿Me entiende? Efesios Nos dice Que los ministros Somos establecidos Por Dios Para la edificación Del cuerpo de Cristo Déjeme le leo Un pasaje Que usted conoce En detalle Este Para explique Para explorarlo Bien Dice El mismo Constituyó a unos Y está la lista Verdad De cinco apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Y maestros A fin de madurar A los santos Diga conmigo Madurar 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 No es un proceso Fácil A nadie le gusta Pero el trabajo De los ministros Es madurar A los santos No entretenerlos Madurarlos Es un proceso Considerablemente Diferente Dice Es a fin De madurar A los santos Para la obra Del ministerio Del servicio Para la edificación Del cuerpo de Cristo Hasta que todos Yo puse eso En mayúsculas Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo O sea La meta Es alta Dios Es muy ambicioso Y sus instrumentos Somos nosotros El proceso Es madurar A los santos Llevarlos A estar Completos Esto empieza Cuando alguien Se convierte Pero Jesús Usó Unas frases Muy interesantes Acerca de la entrada Al reino Él dijo Esfuércense Y la palabra Esfuércense Que está Que está En Lucas Es exactamente La misma palabra En Mateo Donde dice El reino De los cielos Sufre violencia Es la misma Palabra griega Violencia Y esfuerzos Es forzar Una cosa O sea No es eso Lo que hacen Con sus caminadoras Y con las elípticas Y todo eso Magníficos instrumentos ¿Verdad? Para colgar ropa Y cosas por el estilo Pero si de veras De veras Quieres Empezar A agarrar Una condición física Necesitas Le pagas A alguien Para que te Anime O te regañe O te corrija Eso es lo que hace Un entrenador Y eso es lo que Nosotros Tenemos La necesidad De hacer Con muchos miembros De la iglesia Que tienen potencial Que han creído En Cristo Que han abrazado La causa Pero tenemos Malos Hábitos El problema De muchos De nuestros Miembros De nuestras Congreaciones No es que haya Un mal corazón Sino que hay Muchos malos Hábitos Y malos hábitos Requieren De tantita ayuda Para corregir Mi esposa Me ha corregido Muchos malos hábitos A mí ¿Verdad? Y le pago Muy bien Por cierto ¿Cuántos de ustedes Su esposa Los ha pulido Los ha santificado Los ha enderezado Les ha Les profetiza Un día Un pequeño paréntesis Aquí Un día Dios Me habló Bien claramente Me dijo Si tú no te levantas Temprano Para escuchar mi voz Te voy a hablar A través de tu esposa Yo le dije Nos vemos a las cuatro Porque cuando Dios Me dice cosas Aún cuando me regaña Pero siempre hay amor De por medio Pero mi esposa No siempre es Tan tierna Como el Señor Entonces Pero necesitas Un entrenador ¿Si o no? Nosotros hacemos eso Nosotros tomamos Esta persona Que quiere Pero está muy Mal habituada Y lo vamos Impulsando En un camino Que no le es Cómodo Esfuérzate A entrar Al reino Esfuérzate A crecer En el Señor Y todo esto Empieza Con el hábito Más importante De cualquier ser humano Y eso Ese hábito Está Claramente Anunciado Y ordenado En el gran mandamiento ¿Cuál es el gran mandamiento? El supremo mandamiento Ahora no me contesten Como señora De parroquia Amarás a Dios Por encima de todas las cosas Por sobre todas las cosas Ese no es el primer mandamiento Ese no es el gran mandamiento Ajá Se quedaron en silencio Porque me lo iban a contestar Así muchos ¿Verdad? Pero es parte De nuestra cultura Pero así no lo dice La Escritura La Escritura dice Oye Israel El Señor Nuestro Dios El Señor Uno es Y amarás Al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Tu alma Y con todas Tus fuerzas Ese es el gran mandamiento Y empieza con Oye Israel Así que nuestra Primer tarea De formar un hábito En un nuevo creyente O en un creyente Que está de corazón Con nosotros Es instruirle A oír a Dios Si él Oye a Dios Si ella Oye a Dios Ellos tendrán Esa conexión Con la realidad De la presencia De Dios Y eso define todo ¿Sí? Pero necesitan Aprender a oír Y la mayoría De la gente No quiere La mayoría De la gente Quiere que tú Oigas a Dios Y tú les pases La bendición Todo el mundo Quiere el reino de Dios Pero no todo el mundo Quiere esforzarse Para entrar Por la puerta estrecha Entonces gente Viene contigo Y te dice Pastor ore por mí Usted que está cerca De Dios Bendígame Verdad Y cosas por el estilo Y no es malo Pero no van a madurar Así ¿Ok? ¿Alguien viene Y necesita ayuda? Yo oro por el que sea Si tú me traes Aquí un criminal De esos que te caen mal ¿Verdad? Yo Y él tiene una necesidad Yo puedo orar Con fe Por esa persona Se lo digo porque Me ha tocado hacerlo Un montón de veces Me ha tocado ir a orar Por gente que me cae Súper gorda Porque son unos nefastos Y el Señor me dijo Lo voy a sanar Le digo No Señor ¿Verdad? Este Yo no soy tan buen cristiano Como Rodolfo ¿Sí? Yo Yo me peleo con Dios Y con la gente Y con mi señora Y con todo el mundo ¿Verdad? Pero este asunto Este La gente viene Buscando Un intermediario Pero solo hay Un intercesor Entre Dios y los hombres Solo un intermediario Y no se llama Enrique Roberto Rodolfo Taylor No se llama Alan Se llama Jesús Jesús de Nazaret Nada más Entonces viene conmigo Un día Una de nuestras Más activas Miembros de la congregación Las señoritas Se llama Sofía Y tremenda ¿Verdad? Y me acuerdo Que yo ya había empezado A detectar Porque yo me había traído Algunos muchachos De otro país Para ayudarnos En la obra Y este Y yo notaba Una diferencia Muy marcada Porque ambos Estaban consagrados Al señor Pero los Los Gringuitos O un inglés Que vino ¿Verdad? Su conversación Si era El señor me habló Esta mañana En mi tiempo Devocional Y hoy estaba Yo orando En la mañana Y el señor Me dijo Esto En la palabra Y esa era Su conversación Y luego Volteaba acá Con los muchachos Consagrados Nuestros Y decían Es que acabo De oír Un cassette En aquel entonces ¿Verdad? Tremendo Es que estuve En un congreso Increíble Y siempre Eran Esas dos Vertientes Entonces llega Conmigo Chofi ¿Verdad? Y dice Pastor Tengo esta situación Y no sé Qué hacer Y me comenta Toda la situación De esas que nos Platican A los pastores Que ni Dios Puede arreglar Si le ha tocado De esas Y tú entras En crisis ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer Señor? Y yo estaba Así Yo estaba En crisis Absoluta Y de repente Una iluminación De parte Del señor Le dije Pues Chofi ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Y me zafé Así ¿Verdad? Zafo Zafo ¿Verdad? Dije ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Y me miró Chueco Así Me miró Así como que Le había hablado En ruso Algo por el estilo ¿Verdad? Sí Le dije Tú eres oveja Del señor Jesús Dijo Mis ovejas Oye mi voz ¿Qué te ha dicho Dios a ti? Y se torcía ¿Verdad? Cada vez más Y me di cuenta Que esto Yo le estaba Hablando algo Que para ella Era completamente Desconocido Le dije Chofi Yo no soy Tu intermediario Con Dios Yo no soy Jesús Ni siquiera Soy la Virgen De Guadalupe Pues no Usted me ve Cara de Virgen De Guadalupe No San Judas Hasta veo Como quiera Que sea ¿Verdad? Y ahí Me di cuenta Que tantas veces Yo había caído En la trampa Nadie lo hizo Por maldad Pero sí Por cultura De que yo Terminara siendo Su intermediario Y mi deber Es enseñarle A esa persona A oír al señor Aquí en la palabra De la misma manera Que yo Lo he aprendido A hacer Yo me pongo A leer la Biblia En la mañana Como esta mañana Señor Necesito irte Necesito verte Necesito captarte O sea Yo saberme Esto No es suficiente Yo necesito Oírte a ti ¿Sí? No sólo de pan Vive el hombre Sino de cada palabra Que sale De la boca De Dios No sólo De las páginas De la Biblia Yo necesito Que Dios Me hable Estas cosas No necesito Que me diga Nada nuevo No necesito Ninguna revelación Nueva Nada más Necesito Que me salte Esto que está aquí Saliendo de la boca De Dios Ese es el pan De cada día ¿Sí? O sea La fe viene Por el oír Pero no por nada más Saber Sino por oír Al Señor Y cuando tú Oyes al Señor Ahí hay fe Cuando tú Oyes Entonces yo empiezo A leer Y leo despacio ¿Sí? No tengo prisa Y voy leyendo Y a todos Nos ha sucedido Que estás leyendo Y de repente Un pasaje Te salta Un versículo Te salta A veces te causa Una pregunta A veces te causa Asombro A veces te internece El corazón Detente ahí No sigas leyendo Platica con Dios Acerca de eso Que acaba de saltarte ¿Por qué? Porque ese es el Espíritu Santo Señalándote Esa palabra Para que la oigas Entonces hablas Con el Señor Yo digo Le comento uno Que ha sido Simplemente ¿Verdad? Estoy leyendo Donde Jesús Voltea Con la Con la mujer Allá en adulterio Y yo estoy leyendo ¿Cuántas veces Lo hemos leído? Miles de veces Y estoy leyendo Aquí Y de repente Lo veo Lo capto El único caballero En la escena Era Jesús Y agachó su mirada Porque la mujer Estaba semi desnuda Digo La agarraron En el acto mismo De adulterio No estaba bien vestida La arrastraron A la plaza La avientan ahí En medio Están listos De apedrear La mujer Está aterrorizada Pero no solo terror La vergüenza Y Jesús Agacha la cabeza Y no la levanta Hasta que ya no hay Ningún otro hombre Y yo pensé ¿Cómo tú das honor A una persona Que no lo tiene Y que no lo merece? Yo quisiera Que nos enseñes Algo sobre honor Este En este día Roberto Porque Dios Te ha dado Algo muy especial A ti Al respecto Pero Pero el Señor Da honor A la gente Que no lo merece Y claro Que ya no pude leer ¿Me entiendes? Dije No puede ser Señor Que tú hagas esto Con gente Tan difícil Tan caída Como esta mujer Y tantos otros A lo largo de la escritura Y que tú En vez de De señalarlos Y exigirles Y corregirlos Los Los dignificaste ¿No es eso Lo que hizo contigo? Eso es lo que pasa Cuando oyes Te metes en ese lugar Ves a Jesús Te llena Todo lo que Él Se hace Manifiesto Tu corazón Es tomado Hacemos esto Y le enseñamos A la gente A oír al Señor Así Si nunca Oyen al Señor Escúchame bien De nada Le sirven Tus predicaciones Si tú No oyes Al Señor En manera Directa Personal Lo que Dios Te habla A través de otros No penetra Tienes que tener Tu propio canal Y entonces Lo de los demás También se acomoda En tu interior Pero si tú Solo oyes A los demás Y nunca has Descubierto La forma De oír al Señor Directamente No te aprovecha Y nuestra cultura Es muy dada A amar predicaciones Y más ahora Que puedes ver Tanta predicación En internet ¿Verdad? Cuando se te antoje Hay gente que ve Tres, cuatro, cinco Predicaciones al día Y no les sirven No maduran Porque todavía No aprenden ellos A oír Verdaderamente al Señor Un detalle aquí Y digo Me falta mucho Pero ni modo Ya se me acabó El tiempo Hay mucha gente Que dice Que oye a Dios Pero yo he descubierto Esto Cuando tú oyes A Dios La voz de Dios Quebranta la roca No te hace Alzado No te levantas Y dice A mí Dios Me dijo ¿Verdad? No Esa persona No ha oído A Dios Porque la voz De Dios No produce Ese efecto La voz De Dios Desquebraja La piedra Y enternece A la persona Y lo hace humilde Y lo hace humilde No porque Él se quiere Hacer menos Es que Captó a Dios Y se sintió Como es Chiquitito ¿Me explico? Entonces Wow ¿Cómo cierro? Me faltan Cuatro páginas De apuntes Nosotros Tenemos la tarea De levantar De edificar Una comunidad De gente Muy imperfecta Pero hay tal interacción Entre esa gente Que hace posible La manifestación De Jesús En medio de nosotros Esa fue su promesa Dos o más Se conectan Dos o más Se reúnen Dos o más Interactúan En mi nombre Y yo estoy ahí En medio de ellos El lugar De la habitación De Dios De su suprema Habitación Es nuestra Interacción Con todas Nuestras Imperfecciones Con todas Nuestras deficiencias Cuando aprendemos A perdonarnos Cuando aprendemos A encarar Un asunto Mire Voy a tocar Un último punto Pequeño Porque no lo puedo Dejar Y lo demás Pues en otra ocasión La cosa que más daño Le hace Al objetivo De Dios De tener Una morada En la tierra Que somos nosotros Son los conflictos No resueltos Lo voy a repetir Lo que más daño Le hace Al objetivo De Dios De tener Una habitación En la tierra Entre los hombres Son los conflictos Muy bien Muy bien A Dios Está adorando Por ti Mentiras ¿Verdad? Y todo eso Y sabemos Los dos Que hay un conflicto Y nunca lo vamos A tocar Ah, pero se lo va A comentar A Alma Obvio ¿Verdad? Ese Pelón De parral ¿Verdad? Pues que se cree Que aquí Que allá Y a lo mejor En algún momento Dado ¿Verdad? Le va a pedir Un consejo A Robert ¿Verdad? Este Es que Tuve un problema No quiero mencionar Que bueno Se llama Enrique Este Pero nunca Lo va a tratar Conmigo Ahora La única instrucción Que Jesús dio Acerca Del cuerpo de Cristo Y de la convivencia De la iglesia Respecto de Este tipo de cosas Fue muy sencilla Está en Mateo 18 Dice Tu hermano peca Contra ti Ve con él Y díselo Estando tú y él Solos Tan, tan En la otra versión En otro de los evangelios Dice Tu hermano peca Ve con él Y díselo O sea Es la misma Ve con él Y díselo Cara a cara Estando tú y él Solos Uy dices Y me va a decir ¿Y tú quién eres Para decirme nada? ¿A poco tú No la riegas también? Y tú volteas Y le dices Soy tu hermano Y la estás regando Y vine a ayudarte Porque eso no está bien Y te está afectando A ti Y está afectando A tu familia Y necesitamos pararlo No soy mejor que tú Hoy te ayudo yo Mañana me ayudas tú Pero necesitamos arreglar esto México no sabe hacer esto Yo tengo 40 años Viajando por la república Conozco todos los rincones De este país Y no sabemos resolver conflictos Porque nos da pena Porque mil cosas Y la comunidad No se forja Porque hay sentimientos De por medio Ahora Ayer hicimos algo Muy importante Oramos por Corazones heridos Por conflictos presentes Pero no podemos parar En una oración Aquí al frente Necesitas ir Con la persona Y en todo humildad Decirle Hay un asunto Que tenemos que arreglar Cuando Dios Levanta líderes En el antiguo testamento Les llamó jueces Porque ellos Iban a juzgar Entre los pleitos De sus hermanos Estos eran Los pacificadores Los que toman A dos personas Que están dolidas A veces Siendo ellos Uno de esas dos personas Y resuelven El conflicto En el amor de Cristo Y así se forma Comunidad Entre gente imperfecta Y yo he estado Esperando Ser perfeccionado Pero híjole Yo a veces siento Que voy para atrás En vez de para adelante Pero aprendí a pedir perdón Hace mucho tiempo Y aprendí a decir No, no Oye Marco Sabes que perdóname Que me enoje Pero es que me sacas De quicio mano Eso no es pedir perdón Si O por ejemplo Rodolfo Sabes que Si en algo te he ofendido Perdóname Eso tampoco es pedir perdón Se viene y se dice Sabes que Rodolfo Fui un patán Fui un grosero Perdóname Punto Y no le menciono Me caen mal tus canas Verdad Y el hecho de que Tú tienes pelo Y yo no Nada de eso se menciona Si Por eso me caen Mierlos Barriger Porque tienen Un mismo corte de pelo Verdad Conmigo Igual mi hijo Enrique Verdad Va por las mismas Pero el asunto Es que Nada de eso Entra en la escena Me porté mal Fui grosero Te ofendí Y a lo mejor Rodolfo Que es muy buena gente Verdad Muy buen cristiano Me dice No, no Enrique No, no Si, si fue No necesito Que me digas Que no fue nada Necesito que me digas Que me perdonas Y la escritura dice Bienaventurado El hombre que es Perdonado El perdón La felicidad No viene de lograr Cosas muchas veces Sino viene de ser lavado De aquellas cosas Que has hecho mal Algunos de mis mejores amigos Son personas Con las que yo Inicie mi relación Ofendiéndolos Después aprendí A pedir perdón Y desde entonces Se formó Un lazo Sobrenatural Entre dos personas Muy imperfectas Padre Ayúdanos A formar Iglesia Ayúdanos A servir A tu pueblo A edificar A tu gente De tal manera Que se forme Una comunidad En la cual Tú eres visible En la cual Tú te manifiestas En la cual La gente Cuando entra No dice Que tremendo auditorio Que tremendo predicador Dice Aquí está Dios Aquí está Jesús Ayúdanos Señor Porque Los tiempos Padre Lo requieren Las generaciones Lo están pidiendo A gritos Y para eso Nos has puesto A nosotros Danos Señor Aumentanos La gracia Que necesitamos Para llevar a cabo Tu obra A la manera En que tú La estás haciendo Lo pido En el precioso Nombre Y a causa De los extraordinarios Méritos De mi Señor Jesús Amén Dios les bendiga Aplausos 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 Gracias.